¿De verdad? Sí, eso sucedió cuando yo me fui para Holanda para seguir con mis estudios allá y conocí al hermano Lambert Thomas, como ya mencioné, y él me introdujo en el mensaje y ellos, su familia, completo me aceptaron como un miembro de su familia. ¿Ya? Y él me invitó también a hacer obra misionera. ¿Ya? Y ahí yo tenía experiencias muy únicas, en diferentes casas, su forma como él llega a la gente. ¿Ya? Y ahí yo tomé la decisión. Eran experiencias personales que yo tomé la decisión para seguir a Cristo. Muy bien, eso es muy interesante. Y cuando tú te bautizas, cuando te entregas a Jesús, ¿qué es lo que estás estudiando en esos momentos? Yo estudiaba manejo de hotelería. ¿Hostelería? Hotelería. ¿O de hoteles? De hoteles, sí. Y ya yo, por un tiempo yo hice la obra misionera allá, como laico. ¿Y luego cómo llegas hasta la asociación general? Porque estás de secretaria en la asociación general actualmente. Sí, estoy así como asistente, ¿no? Yo regresé para Aruba, ¿ya? Regresé a la isla y estando ahí recibí una llamada en el fin del año 2005, que ellos necesitan una colaboradora y si estoy dispuesto a tomar, aceptar. Muy bien. Entonces, desde el 2005 estás trabajando para la asociación general. Sí. Ajá. Y tú como joven que eres, como persona que ha tenido inquietudes de jóvenes o de joven, y que has conocido a tantos jóvenes, y que has tenido tus luchas de joven, y que ahora también ocupas el cargo de directora de jóvenes de la Asociación Sureste de la Unión Americana, esto... ¿qué consejos podrías dar a los jóvenes que nos escuchan? Vamos a resumirlo en cinco puntos. ¿Qué consejos podrías dar? Para siempre ser sincero con la relación que uno tiene con Cristo. ¿Ya? Eso es muy importante porque si no es algo sincero, uno está engañando a uno mismo, ¿sí? Conocemos que los jóvenes tienen muchas ambiciones y hay mucha tentación, y están en la iglesia, pero al mismo tiempo no siempre esa relación es algo... Es algo igual que cuando uno no está en la iglesia. Entonces, uno tiene que estar seguro que lo que tiene con Cristo es algo sincero. ¿Ya? También, un otro consejo que puedo dar... Ese es el primer punto, ¿no? Sí, el primer punto. Primer consejo, el segundo. El segundo, yo diría que siempre consultar a Dios primero todos los deseos del corazón. Consultar a Dios primero, porque el corazón es muy engalloso. La mayoría parte de veces. Así es. ¿Ya? El tercer punto es aprovechar tu juventud para hacer todo lo que te llega a tu alcance. Hay que aprovecharlo. Y el cuarto punto, busca consejería a los que saben dar consejos y quieren lo mejor para ti. ¿Ya? Y como último, respeta siempre y honra siempre a tus padres. ¿Qué lindos consejos? Son lindos consejos que nos está dando Purita. Purita la que fuera olímpica de ajedrez y que hoy es olímpica de Cristo. Ha entregado su corazón al Señor y está trabajando para Él a fin de que este reino del Señor Jesús se pueda dar a conocer en el mundo entero. Y actualmente estás casada, soltera. Estoy casada. Ah, muy bien. ¿Y qué podrías aconsejar a los que no se han casado todavía? No te apures, espera en el Señor. Ajá. Y pide a Él que te busque tu pareja. Muy bien. Y a los que están casados, como ya tienes experiencia, aunque no mucha, pero la poca que tienes, ¿cómo la podrías condensar en un breve consejo y útil? Lo que a ti te está ayudando. Orar siempre juntos. Orar siempre juntos. Y hacer todo junto. Muy bien. Bien, Purita, para terminar esta entrevista, para mí es un honor estar contigo y poder plasmar esta grabación para que quede ahí como un monumento, como un testigo, como lo queramos llamar, de toda esa juventud que está buscando al Señor o que ha entregado su corazón al Señor y que le sigue. La pretensión es que esto les pueda ayudarse a afirmar, afirmar en su decisión de ser seguidores de Cristo y de anunciar el reino de Dios. Por último, ¿qué versículo favorito tienes? Mi versículo favorito es en Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Y habréis observado que Purita habla muy bien el español, aunque no es su lengua materna. ¿Cuál es tu lengua? Mi lengua materna es papiamento. El papiamento. Sí. Muy bien, entonces, ella habla el papiamento perfectamente, ahora vais a comprobarlo. Por otro lado, también habla el español, como habéis observado, el inglés y holandés. Y el alemán. Y el alemán un poco. Entonces, poliglota. Sí. El texto dice lo siguiente. Muy bien, un texto preciosísimo. Todo lo que te venga a la mano para hacerlo, según la dirección del Señor y el beneplácito de Dios. Siempre buscando al Señor, ¿verdad? Que lo que nosotros vamos a hacer, lo pueda aprobar el Señor. Purita, y ahora la prueba de fuego. ¿Qué nos podrías decir el empapiamento? Dios bendiciona a vosotros. Oh, amén, amén. No he entendido mucho. Algunas cosas se parecen al español, algunas palabras. Sí, algunas. Pero, en esencia, ¿qué es lo que has dicho? En esencia, algo de que el Señor les bendiga, ¿verdad? Sí, Dios, el Señor les bendiga, siempre buscan a Jesús, Jesús te ama, entrega tu corazón a Él, y al final del túnel vas a encontrar una gran recompensa. Amén. Muchísimas gracias, Purita. Que el Señor te bendiga a ti, que bendiga también a tu esposo, a tu familia, restante, y la obra que estás haciendo en pro de las almas. Y especialmente que también bendiga esta entrevista, que pueda producir su efecto espiritual en los que escuchen. Buenas tardes y hasta pronto, Purita. Gracias. En este anochecer, que a mis ojos le cuesta ver. La estrella de tu palabra me dice, debes caminar por fe, me ayudas a caminar, me subes al alto cielo, desapareces mis miedos de nuevo. Tu amor me hace renacer, como viento al invisible, como viento al invisible, como viento al invisible.